Matías, da un paso adelante y va a responder por la obra exacta. Muy bien, finalista Matías, ahí está. Muy bien, eh. Humberto, placer de tenerte acá en el programa. Muchas gracias, eh. Igualmente, gracias a ustedes, eh. Gracias a vos, Humberto. Hasta pronto. Podés volver cuando quieras. Mucha música, mucha música. Ahí estamos entonces. Hasta pronto. Gracias, gracias. Bueno, Matías, llegaste a la obra exacta. Casualidad. No, casualidad, no te achiquees. Y, pero, con estos números. Y, bueno, pero contestaste muchas cosas bien. Mucho sentido común. Sí, no, llegaste hasta acá, no, de casualidad, eh. Y si hay algo que vos tenés, es calle. Sí. Has recorrido mucho con la bici y has recorrido mucho. Y uno va viendo todo el tipo de cosas. Sí. Y mientras ves, supongo que mientras andás en la bicicleta, vas pensando cosas y vas mirando y asociando, aunque no te des cuenta. Yo estoy seguro que uno, en las caminatas, por ejemplo, ¿no? Andar en bicicleta es otra cosa que andar en auto. Totalmente. Bueno. Sobre todo el pelo. Complicado. Sobre todo el pelo. Matías, bueno, vamos a poner ahora en pantalla el informe. El informe que nos lleva a tu hora exacta. Vamos, está atención, eh. Porque a veces hay pistas ahí que te pueden ayudar. Sí. Un eclipse total del Sol es uno de los espectáculos más grandes de la astronomía. Es un fenómeno tan descomunal y poco habitual como hermoso y conmovedor. A lo largo de la historia, en todo el mundo, se han registrado una gran variedad de leyendas y supersticiones sobre este fenómeno que generaba desde verdadero terror hasta veneración. Durante un eclipse total, la temperatura puede descender hasta 10 grados centígrados. Las plantas dejan de hacer fotosíntesis y las flores se cierran. Los animales, confundidos, cambian su comportamiento. Pero no se trata ni de magia ni de terribles mensajes de los dioses. Este tipo de eventos simplemente ocurre cuando la Luna se ubica delante del Sol, impidiendo que sea posible ver la totalidad de la estrella. El último eclipse total que se vio en nuestro país abarcó una amplia superficie de Sudamérica. Además de en nuestro país, pudo observarse en Perú, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. En esta ocasión, el eclipse total pasó por el norte de la Patagonia Argentina y una diminuta porción de la provincia de Buenos Aires. La Luna ocultó totalmente al Sol, lo que hizo que se oscureciera el ambiente volviéndose de noche en pleno día. En este momento tenemos, no sé si ustedes lo logran notar, se prenden las luces, se prenden las luces. Ahí estamos, lo que tenemos los pájaros que empiezan a volar. Aquí tenemos una nubosidad que se está acercando, por Dios que aguante, por Dios que aguante. Ahí empieza a querer abrirse, empieza a correr la Luna hacia el este, digamos, porque lo está atravesando de esa manera. El acontecimiento duró algo más de dos minutos, hasta que se hizo la luz, por suerte. Obviamente, los horarios de comienzo y finalización del eclipse dependieron de la ubicación geográfica de cada observador. El próximo eclipse solar total. Para ver otro en nuestro país habrá que esperar un tiempo. ¿Cuánto? Bastante, ya que recién tendrá lugar, según me informan, el 5 de noviembre de 2048. O sea, lo estoy agendando, ¿eh? Agendalo, es una experiencia maravillosa, te invito a que la disfrutes. Aparte me encantó ver las grutas, yo soy de Río Negro. Pero es una muy buena playa y una buena recomendación para las vacaciones. Sí, y es el lugar donde muchísima gente fue en peregrinación, porque era el lugar donde se sabía que iba a ser la máxima posibilidad de verlo, ¿no? Bueno, Matías, vas a tener un poquito de tiempo para pensar, porque nos vamos a ir a una pausa. Y cuando volvamos, empezás a contestar. Vamos entonces. Bueno, vamos a volver entonces con Matías. Tiene que contestar la hora exacta. Está referida al último eclipse de sol que hubo en la Argentina, que se pudo observar en las grutas, en la provincia de Río Negro, muy bien. Así que vamos a comenzar entonces el recorrido que hacemos. Ahí tenés de cada año, mes, día y hora. Y los premios, ahí están también. 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 y 50.000, sí contestás todo bien. Y si no, la garantía es que vos seguís jugando y de acá no te vas hasta que te baje otro equipo. Así que estás ahí acá adentro. Ya estás acá adentro. Ya duré uno, estamos contentos. Matías, vamos con la primera pregunta que tiene que ver con la década. ¿En qué década sucedió? ¿Es el último eclipse? Sí. Ahora, en la década del 20 sería. De este siglo, ¿no? Obviamente. Sí, muy bien. Vamos, Matías. Es como si te lo estuvieras acordando, porque la década del 20 empezó hace poco. ¿En qué año de la década del 20? En este año, 2021. En este año, 2021. ¿Viste que este año pandémico estamos todos, estamos un poco, nos parece que ocurrió en Costa, que no sabemos si hace dos meses o hace diez, ¿no? Fue el pasado. Pero bueno. Bueno. Cerca, estamos cerca. Está bien. Vamos a ver en qué mes, entonces. No, si no me acuerdo el año menos el mes. Pero viste la gente. No, bueno, pero voy a tirar. Por algo dijiste este año, a ver. El mes. El mes. Voy a decir en septiembre del 2020. No estoy seguro. Cerca, agosto. Espera. Vamos, vamos. Mirá, que le arre por uno. Ah. Por eso te dije cerca del año que dijiste. Ah, claro. Claro. A veces, viste, se cuela una ayudita. Por eso a lo mejor la confusión tuya, porque fue en diciembre. Fue acá no más. Entonces, no fue así, claro. Ahí está. Bueno, diciembre es un mes particular. ¿En qué fecha de diciembre ocurrió ese eclipse? Si este tema ayudó con los de antes y cerca de este año, tendría que decir algún día de los últimos, ¿no? Yo no te ayudé, no puedo ayudarte. No digas eso porque me van a sancionar. Una forma de decir. Dale escribano ahí que si no, no saben lo que es. Voy a decir el 26 de diciembre. 14. 14. Bueno, ahora nos vamos a poner la mirada, la atención en el horario, en la hora exacta en que finalizó. Con minutos y todo. Sí, pero hay algo que yo te diría que podés usar a favor tuyo con tu observación. Estábamos viendo imágenes y estábamos viendo a qué altura estaba el sol. Claro. Este es un dato que yo te estoy ayudando, pero te estoy diciendo, si viste el informe y te decía, mira bien, estábamos viendo ese eclipse. Bueno, ¿a qué hora finalizó este eclipse? ¿A qué hora finalizó? Sí. Es hora exacta, 11 de la mañana. A ver. Muy bien. Estaba cerca, viste, estaba cerca. Era cerca el mediodía porque el sol estaba alto, hasta ahí llegamos. Claro, claro, sí. Bueno, genial. Aparte, viste que duró poquito, muy poquito la mirada. Sí, hice un momento alto, unos pocos minutos. Ahí estaba, bueno. Bueno, genial.